¿Cómo vamos a pasar el verano? Pirata Bueno, varias cosas Me parece maravilloso que ahora en esta generación tenga... la generación de mis padres estuvo a Fernando Esteso y ahora en mi generación tenemos a Santiago Segura y a Leo Harlem ya está, no pasa nada, hay que admitirlo ya está, no pasa nada Voy a coñar una palabra para definir este trailer, que lo han dicho a ellos lo voy a coñar a veces, va a ser pirata pero así, con ese tono A mí de verdad me parece increíble La voy a ver pirata Porque a ver hasta cuándo se puede estirar este chicle que me parece maravilloso, pero es que este año tenemos tres películas de tres productores diferentes de cada una de sus padres con el mismo tono Me parece que un poco quemar la fórmula que también está funcionando que al final lo que van a hacer es que luego de aquí al año que viene no se van a poder, este tipo de películas no triunfen O sea, como lo que está pasando a Marbea, básicamente Lo que pasa es que... Antes sí Antes sí Joder Coño, Manu Aunque estas películas sean más manos buenas, tío en taquilla lo petan Eso, o sea, es que tiene su público Y aparte te mata ahora O sea, cuando se ha anunciado este trailer yo me he metido en la cuenta de Santiago Segura ¿Vale? Que yo soy de las pocas personas que no tiene bloqueado por comentar Hasta ahora ¿Vale? El caso es que Tío, tiene su público Te metes en críticas que le han hecho En plan de... Me ha bloqueado Y el tío le ha explicado Es que me ha dicho que es una mierda Y te metes, tío, en eso Y ves a un follón de gente Mieras y miles de personas diciendo Hostia, sigue así, tú tranquilo Me flipa tu película y tal Y a mí me sorprende ¿Sabes? Entonces, esto tiene su público Lo que pasa es que es la misma película de siempre, ¿no? Bueno, ahora la ha metido a Leo Harden Pero a ver La típica película de... No, no, ahora no Leo Harden ya salía en la... En la otra ya sale Leo Harden ya salía en la otra del tren En Atobo 3 y en Padre no más que hay uno también sale O sea, es que no lo he visto He visto la primera, creo Ya lo único que quería añadir Y ya dejo a comentar Que comente Álvaro Que me ve con ganas Que es que El chaval que sale con gafas Que parece el hijo de Leo Harden Por favor Productora española Hace Por favor Hace un rebook de Manolito Gafotas Por favor, lo pido Ese chaval es Manolito Gafotas Aparece a mí cuando era pequeño Tío Recuperar Hacer una serie para Netflix de Manolito Gafotas Que se pueda hacer Recuperar Que tenemos hitos de la literatura infantil Que están guapísimas A Netflix no, para Price Manolito Gafotas Flanagan, tío Todo es la literatura infantil ¿Lanagan? ¿Lanagan? Sí, mi querido Flanagan Que tiene como 3 o 4 libros de misterio Que estaban súper chulos Tío, todas esas cosas Rescatémoslas, tío Que podemos tener una cosa muy guapa También enfocar a este público Y creo que puede ser interesante Y dicho esto Álvaro, venga Comenta un poquito Creo que he comentado todo A mí simplemente A mí no me va a llamar Este tipo de películas no me llaman Respeto que tenga su público Completamente Me parece de puta madre O sea Si el tío está sacando el dinero Que necesita Y está haciendo que la gente Vaya a la sala de cine Yo lo respeto Pero sí que es verdad, tío De que he hecho un poco de menos La originalidad Es lo que dice Giuseppe La fórmula ya está quemada Completamente O sea, para mí Está quemadísima Enormemente Yo disfruté Mira que disfruté De la primera De Santiago Segura con sus hijos ¿Cómo se llama? La de El padre Esa Dije Vale Pues ya está Me senté en el sofá Me la puse en Prime Y dije Perfecto Pero incluso Eso De que me gustó Verla en mi sofá No me parece Para gastarme 7 pavos Y ir al cine a verla Sinceramente Y está a menos Los típicos chistes Viejunos O sea, yo lo noto Muy viejo Muy viejo Muy viejo Yo creo que Santiago Segura Realmente Sabe hacer las cosas bien Pero creo que Ha cogido Y ha visto que hay un nicho Que no está explotado Y lo está quemando a muerte Para conseguir Más pasta Porque si no No tiene sentido Porque este tío Ha hecho cosas muy divertidas Quitando Torrente No, Torrente Mira, por ejemplo La primera te la compro ¿Vale? O sea, Torrente 1 Te la compro como Que era una crítica social Muy buena A un tipo de persona ¿Vale? Y lo convertía en comedia Para mí Por lo menos A lo mejor Creo que a Juan Luis No le vale esa explicación Para un gente que No, no, sí No, con la primera Estoy de acuerdo Luego ya la otra Es simplemente Se le va la flapa y tal Pero Pero ahí está Torrente 1 Vale, sé lo que Se hace en una buena comedia Se hace en una buena crítica Y se aprovecha El sistema que hay Pero en esta es como Tengo a niños Tengo tal Vale, pues hago una película Y tal Me parece guay Pero Pero ya ¿Cuántas lleva? O sea, 5 o 6 ¿Cuántas lleva esto? 5 o 6 7 7, 8 creo 8, esta es la octava creo Y luego tenemos El Hotel de los Líos Que estaba también Producida por él, ¿no? No, ha producido El Hotel de los Líos Han cogido la fórmula El Hotel de los Líos Que hablando del Hotel de los Líos Me flipa hasta el nombre García García Me flipa hasta el nombre ¿Recordáis que la película Sería Los niños Rollo Solo en casa Y García García Haciendo trastadas de fondo? Sí Era eso, ¿no? Eso Efectivamente Sin verla, ¿eh? Increíble Bueno, Juanlu Opinión de la peli Y dejo la de Manu Para el final Opinión de la Pues Es intercambiable Con cualquiera De las del tren O las del padre No es más que uno Porque vamos Básicamente los mismos Actores adultos Y los niños Yo no sé si repiten o no Pero vamos Tres cuartos de lo mismo Se podrían haber montado Por lo menos un crossover guapo Ahí está El multiverso de Santiago Segura ¡Hostia! El guapo El Segurverso El Segurverso ¡Hostia! La polla Corrente de pronto En plan ¡Eh, chavales! El Segurverso, tío Yo Me hubiera llamado la atención Hubiera ido a verla Santiago Segura Para mí Desde su primera película Como director A mí no me gusta como director Ni me gusta el cine que hace ¿Qué pasa? Que el tío conecta muy bien Con el público Y yo me he reído mucho Con todas las películas De Torrente Hasta con las más malas Pero El tío es muy inteligente ¿Sabes? Que con esa saga Conectó con un tipo de público Que ahora No es el mismo Que veía esas películas Es decir Ha derivado de la comedia Zafia, gamberra Y escatológica A la comedia familiar Y la comedia familiar Le está funcionando muy bien Le está funcionando tan bien Como para seguir haciendo secuelas De las dos o tres sagas Que tiene abiertas Y delegar responsabilidades Ya en su guionista Que es la que dirige La última de A todos tres Y seguir sacando dividendos Y ya está Él se ha montado en su compañía Está sacándole billetes Sale cinco minutos en la película Le da tres indicaciones Y ahí sigue para adelante ¿Qué pasa? Que yo creo que De repetirse tanto la fórmula Porque es que este trailer Yo creo que es intercambiable Con el del tren Pero sin tren Se va a quemar Se va a quemar la fórmula Y va a llegar un momento En el que la gente se va a cansar Y si no va a pasar Lo que hemos dicho Con otras de estas películas Que en cine a lo mejor No funciona bien Pero luego en plataformas Como Amazon o Netflix Se rentabiliza No sé A mí un cine Yo no he visto nada De Santiago Segura Desde que se empezó A hacer el padre de familia Esto es como se llame Yo no he visto nada Me llama cero la atención A lo mejor veo alguna Incluso me entretiene Pero es que es un tipo de comedia Con la que yo lo conecto Como gran parte Gran parte de la comedia española Sobre todo Aparte de esta Todo lo que vino A rebufo De ocho pedidos vascos De jugar Con los autóctonos Y demás A mí es otra cosa Que a mí me No conecto nada Prefiero ver cualquier cosa Que salga Daniel Sáchez Arevalo Borja Coveaga Un tipo de humor Más alejado Prefiero ver Blue Beetle Por ejemplo Por ejemplo Película del año ¿Y tú qué opinas Manu? Me molesta mucho Que Santiago Segura Cuando está actuando En sus últimas películas Ponga la misma voz Que cuando está doblando Personajes en la animación Me molesta mucho Es verdad Pues vale Venga Te lo compro Pero que me pongas La voz de Sully Cuando estás haciendo De padre En una de estas películas Es como ¿Qué haces tío? Porque no se puede decir Mira Has doblado solo una película No funcionó mucho Nadie te ha oído No tío Ha doblado un montonazo De películas Ha doblado todas De Transilvania Ha doblado De Hotel Transilvania Ha doblado Coño Monstruos S.A. Ha doblado Sí no Monstruos S.A. Era él Sí 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 Ha doblado Un montón de películas Claro Y películas muy gordas Muy tochas Muy famosas Y que de repente Me ponga esa voz Para hacer detrás Es que es como Que no me entra Es como Me estás haciendo Un doblaje Veo a todos los actores Alrededor suya Actuando Y a él doblando Entonces Me llama mucho Atención Y me tira para atrás El tema de la película El tema de la película Es como tú dices Está tirando del carro Todo lo que puede Y sacando Está haciendo Un Marvel Estirando Voy a sacar todo lo que pueda Y cosas baratitas Porque además Si tú ves la película Tú dices Mira Menos por los presupuestos De los actores Que te has metido Actores gordos Para atraer a gente Menos por eso Son películas Que no tienen O sea No son de mucho gasto O sea No te estás dejando Un pastizal En efectos especiales Ni Yo que sé O sea Lo que te digo Ni estás haciendo Nada arriesgado No es como No Esto es En la saga Estoy haciendo De películas familiares Para sacar Sacar de tirón Sacar del tren No sé qué No sé cuántos Las que tengan más tirón Le saco la segunda parte Y las que no No Pues no sé Me parece Que si lleva gente al cine Pues estupendo Que está genial Está fantástico En ese sentido Pero Que yo le veo Muchas 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 Carencias A esa película Y que yo Teniendo Prime Yo en Prime No la vería O sea Cometí el error De ver una Película Que en medio Me llamó la atención Porque era como De un viaje en el tiempo De una familia Que se metía En una barca No sé cuánto Empecé a verla Y cuando Y llegó un momento Que la dejé Fue como Pues qué estoy haciendo Tío No puedo Y Y No me Meto con Santiago Segura En el sentido De como No de como Está haciendo las películas Creo que si es Lo que quiere hacer dinero Pues efectivamente Lo está haciendo Y Y Tiene todo el rédito Todo el mérito Y todo el este del mundo Pero creo que También debería de guardarse Un pequeño nicho O un pequeño de este Para hacer El tipo de películas Que creo que Santiago Segura Es capaz de hacer Y me refiero por ejemplo El día de la bestia Era de él ¿No? No era de No era de Vale Era de la iglesia Pero salía él Pero A ese tipo De películas Creo que puede aspirar Creo que se puede aspirar Yo tengo entendido Que Santiago tenía Y ya con nosotros terminamos Que vamos un poquito más del tiempo Pero yo tenía entendido Que Santiago Era o hacer esto O hacer una parodia Del Señor del Anillo Eso es lo que Hace Yo creo que Que Bueno A mí sinceramente Una parodia del Señor del Anillo Lo hubiese comprado Pero Yo también Bueno Bueno Bueno